Se produjo la vacancia del Presidente de la República. Votos que no fueron comprados. Votos de confianza que ha sido depositada en ustedes por la decisión del pueblo. Este Parlamento ha actuado respetando el debido proceso, amparado en lo que dice tanto la Constitución Política como el reglamento del Congreso de la República. Aquí no hay nada que celebrar. Reitero que es un momento muy difícil para el país. Que tenemos que asumirlo con entreza moral y con valor democrático. La salud de nuestra población será una de nuestras principales prioridades. Somos conscientes que el Perú no puede parar. Vamos a mantener en lo posible a los equipos médicos y técnicos que tienen la responsabilidad de enfrentar la pandemia en primera línea de batalla. Desde el Gobierno tenemos que hacer el esfuerzo para dejar de ser el país por el peor manejo de la pandemia del COVID-19. Permítame finalmente hacer un llamado a la unidad. Debemos terminar con el enfrentamiento y producir un giro con respeto a la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lamentablemente en los últimos años no ha sido lo adecuado. Igualmente, tenemos que llamar a la calma y la tranquilidad a todos los ciudadanos. No podemos dividir al país. Hay una mala intención de querer dividir al país. Y eso no lo vamos a permitir. La única forma de salir juntos de esta crisis política, moral, económica y sanitaria es haciendo una amplia convocatoria, no sólo con las fuerzas políticas democráticas del país, sino también a las organizaciones representativas de la sociedad civil para poner un gabinete de consenso y de unidad nacional que esté integrado por las personas más calificadas, sin distinción de colores políticos. He tenido el apoyo de la Mesa Directiva, he tenido el apoyo de las nueve bancadas políticas, he tenido el apoyo de los 130 parlamentarios. Y quiero reafirmar mi agradecimiento por ese apoyo involuntario, un apoyo sin arreglos bajo la mesa, un apoyo en defensa irrestricta de todos los peruanos para un Perú mejor. Que vive el Perú. Que viva el Congreso de la República. Que viva todos los peruanos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.